Miren, ayer se juntaron una serie de personas en las puertas del Partido Popular para llamar asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo recuerdo que usted condenó cuando otras personas lo hicieron en la puerta de Ferraz, dijo que era incompatible con la democracia. Sin embargo, en esta ocasión, es que eran ustedes y los suyos los que estaban allí con sus discursos de odio. Eran ustedes los que estaban allí. Pero tenemos claro que ese odio no es más que la rabia por no encajar la derrota electoral. Esa rabia de la que ustedes no pueden aceptar una realidad, ni ustedes ni Pedro Sánchez. Y la realidad es que Madrid está con Isabel Díaz Ayuso y ni jugando tan sucio como ustedes juegan van a conseguir acabar con ella. Así que pierdan toda esperanza. Pierdan toda esperanza. Y miren, ese grupo disfuncional al que llaman Gobierno de España ha decidido tapar la corrupción con su obsesión. Y ustedes han intentado cambiar, señor Lobato, han cambiado en el Partido Socialista a peces barba por Óscar Puente. Y eso da la pista de la indigencia intelectual de lo que queda del Partido Socialista.